Mi vecina Trabajo por el campo corto, nada que hacer La bola se va de imparable, Chiriquí temprano En el partido Hace lo que tiene que hacer, anotando carreras Aquí viene el lanzamiento por primera base En territorio de foul Me pareció que el árbitro dijo territorio de foul Pero parece que está Y le está pidiendo el reto, eh Pero la jugada sigue viva, eh La jugada sigue viva, van a notar dos veces En algún momento Él abrió los brazos, pero no sé si ese abrió los brazos Terminó diciendo que era territorio adentro Sí O afuera Adentro, adentro, dice que es el territorio bueno Así que se va arriba el equipo de metro Trabajo por el campo corto Tiene que apurarse el capi sobre la marcha La inicial, a tiempo para la Un renetazo que la desvía Héctor Salazar Y aquí sobra la marcha Y con dos manos Hasta el momento La mejor jugada defensiva del partido Elevado Trabajo en los jardines A ver, ¿quién la pide? El segundo va a cerrar de foul El tiro a primera base ¡Qué clase de jugada! Elevado hacia el jardín derecho Eistein, nada que hacer La bola de estadio de imparable Rápidamente viene el tiro para la casa Y va anotando Elevado hacia el jardín izquierdo Atrás, atrás, atrás ¡Pum! Cuadrangular de Jorge Miranda ¡Chiricano, golpea a Chiricano! ¡Chiricano, golpea a Chiricano!